Los integrantes del Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como los representantes de los partidos políticos, acordaron realizar nuevamente el debate entre los candidatos a la presidencia municipal, mismo que se llevará a cabo este jueves 26 de mayo a las 7 de la noche. El presidente del Consejo Municipal del IEPCO, Arturo Anaya Pavón, dio a conocer que para prevenir que el debate se detenga por otro apagón, ahora se contratara una planta de luz. Con respecto a la reunión que se tuvo hoy urgentemente, de acuerdo a los sucesos que se tuvo ayer, llegaron a la conclusión en que se va a llevar a cabo en el Salón Premier, ¿por qué? Porque reúne todos los requisitos, ahora sí, adecuados en espacio. Fecha sería jueves 26, la misma hora, las 7, de 7 a 9, y ya los representantes tuvieron como un acuerdo en que se va a respetar lo acordado. Respecto a la renta del salón que se realizó, dentro de la renta está incluido ahora sí ya para prever, para que no suceda lo de ayer, ya va a estar incluida una planta de luz. Agregó que a pesar de que el candidato del PRI y el candidato independiente Silvino Reyes y Eduardo Jiménez respectivamente no se presentaron al debate de lunes, podrán participar siempre y cuando así lo deseen. El único candidato ahora sí que no asistió, desconocemos las razones, tampoco fuimos ahora sí, su obligación de ello era notificarnos, decir, ¿sabes qué pasó esto? Pero nunca lo hicieron. Pero de todos modos está en su derecho de participar, si quiere participar, la invitación está, ahora sí ya queda en ley, si desean participar o no. Por último, invito a la población a que siga la transmisión del debate para que conozcan las propuestas de cada uno de los candidatos y de esta manera tengan un panorama más amplio para decidir por cuál de ellos votarán el próximo 5 de junio. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.